Muy buenos días mis amigos, mis hermanos, bendiciones a todo mi pueblo de Dios, cómo les va, cómo amanecieron. Espero que todo esté bien en este hermoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado un día lleno de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano joven, hoy vamos a reflexionar el evangelio del día de hoy que Jesús nos habla que somos sal y luz de la tierra y está tomado del santo evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16. Y Jesús habla de dos elementos muy importantes, muy fundamentales en nuestra vida cotidiana de cada día, porque habla de la sal, la sal, como sabemos en todos los hogares no debe de faltar la sal. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para darle sabor a las comidas, cualquier comida que tú hagas tienes que ponerle esa pizca de sal, ese toque, ese sabor o si no la comida te queda insípida, te queda sin sabor. Por eso Jesús dice que nosotros somos la sal de este mundo, la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que ponerle sabor a nuestras vidas, tenemos que ponerle sabor a la vida de aquellos que andan decaídos, aquellos que andan desanimados, aquellos que andan sin fuerzas, desalentados por este mundo. Nosotros los cristianos tenemos que ponerle sabor, esa pizca de sal y decirle a ese hermano, a esa hermana, vamos, levántate. Tú puedes en el nombre de Cristo Jesús y inyectarlo, ponerle esa pizca de sal, porque tal vez anda insípido por la vida, decaído, desanimado. Tal vez tiene problemas, tal vez tiene enfermedades y ese hermano o ese joven se siente, se siente que nadie lo quiere, se siente que nadie lo valora. Pues nosotros los cristianos tenemos que ir a ese hermano y ponerle esa pizca de sal, ponerle ese toque, ese sabor a su vida para que ese hermano se levante en el nombre de Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, el cristiano no es solo pertenecer a un movimiento cristiano, no. El cristiano tiene un, es muy importante en este mundo, por eso Cristo Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y así como nosotros le ponemos sabor a las comidas, le ponemos sal para darle sabor a las comidas, tenemos que ponerle sal a nuestra vida para, para darle sabor a nuestras vidas. En este mundo falto, en este mundo falto de la presencia de Dios, mi amigo, mi hermano, la sal en el Antiguo Testamento, la sal era tan valiosa, era tan importante que incluso a los soldados romanos les pagaban con sal. Y era tan importante la sal en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel cuando hacía pactos con Dios, lo eran, lo hacía en sal, pactos de sal. Se le llamaba, ¿qué quiere decir esto? Que, que ese pacto iba a durar para toda la vida, que ese pacto iba a ser perdurable. ¿Por qué? Porque la sal no se corrompe, porque la sal no se echa a perder. Por eso nosotros tenemos que darle sabor a nuestra vida y ponerle sabor también a la vida de aquellos que andan desanimados, decaídos, sin fuerza por este mundo. Mi amigo, mi hermano, joven, tú eres importante en este mundo, tú eres valioso, tú eres importante porque, más porque tú tienes que llevar esa pizca de sal a los demás, tú tienes que inyectar a los demás. Tú tienes que decirle al hermano o a la hermana, al joven que tú veas, vamos, levántate en el nombre de Jesús y ponle esa pizca de sal, ponle sabor a su vida, porque ese hermano anda desanimado, anda triste, anda decaído. Pues que vuelva a sonreír, pues que vuelva a sonreír, que vuelva a sonreír, que vuelva a encontrarle ese valor a su vida, que vuelva a levantarse y decir, no, si yo valgo y valgo mucho, valgo soy importante para Cristo Jesús. Y levántalo, anímalo, motívalo y ponle esa pizca de sal y vas a ver que ese hermano, que esa hermana, que ese joven se va a levantar. Por eso Cristo Jesús pone, habla de estos dos elementos muy importantes, la sal es un mineral y no se descompone, es un mineral muy importante, ¿por qué? Porque ayuda a darle sabor a las comidas y en todos los hogares del mundo no falta la sal. Entonces, así como no falta la sal, que no falte también la sal en nosotros los cristianos para levantar y animar al que está, al que está decaído. También Cristo Jesús pone otro elemento muy importante que no debe faltar, que no debe faltar en los hogares, en las casas, la luz. Cristo Jesús dice que nosotros somos sal y luz de este mundo y la luz para qué sirve? La luz sirve para alumbrar, para brillar. Por eso Cristo Jesús dice que nadie tiene una lámpara para esconderla o para ponerla debajo del cajón. A lo contrario, dice que se pone en la parte más alta para que ilumine a los demás. Querido amigo, querido hermano, si nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, tenemos que iluminar a los demás. Tenemos que brillar ante la oscuridad, tenemos que ser luz, tenemos que ser claridad, no oscuridad, porque muchas de las veces los cristianos de hoy en día, y perdónenme, pero hoy en día los cristianos ya no somos luz. Muchas de las veces en vez de ser luz, somos oscuridad y Cristo Jesús hoy lo dice, tú eres la luz del mundo, tú tienes que brillar, tu lámpara pon en la parte más alta para que ilumine a los demás, para que brille en la oscuridad. Tú eres luz y por eso dice yo soy la luz del mundo, dice Cristo Jesús, el que camina conmigo ya no andará en tinieblas, sino que andará en la luz. Querido amigo, querido hermano, si nosotros tenemos la luz del mundo que es Cristo Jesús, también nosotros tenemos que ser luz ante los demás, luz en este mundo que vive en oscuridad, luz en este mundo que vive en tinieblas, por eso hoy en día la juventud se está perdiendo porque ya no hay luz, nosotros los cristianos ya no somos luz de este mundo, muchas de las veces somos más oscuridad, somos más tinieblas que llevar la luz de Cristo a este mundo, a estos hermanos que andan en oscuridad. Por eso Cristo Jesús dice, una lámpara no se enciende para esconderla, a lo contrario se pone en la parte más alta para que ilumine a los demás, pon tu lámpara, pon tu lámpara en la parte más alta, ilumina a los demás, brilla ante los demás, levántate mi hermano, si tú eres cristiano, que tu lámpara no se apague, que tu lámpara permanezca encendida, que tu lámpara esté en la parte más alta, iluminando y brillando a otros, porque tenemos la luz de Cristo y Cristo es la luz del mundo y si Cristo está con nosotros, también nosotros tenemos que brillar, tenemos que ser luz ante este mundo lleno de tinieblas, porque el enemigo se goza al ver al mundo en tinieblas, el enemigo se goza cuando lo ve a nosotros los cristianos en oscuridad y el enemigo nomás le da risa y dice, y esto que habla de Dios y esto que predica de Dios, pero miren anda en tinieblas, anda en oscuridad, pero anda en pecado, ha caído en esto, ha caído en aquello, el enemigo se goza de nosotros cuando decimos que somos cristianos y no llevamos la luz de Cristo Jesús a los demás, por eso Cristo Jesús nos habla en el Santo Evangelio que el cristiano tiene que brillar en medio de las tinieblas, tiene que ser luz en la oscuridad y llevar la luz de Cristo a los demás y brillar en aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, tenemos que ser la luz, hay que brillar, hay que iluminar al que está decaído, hay que levantar, hay que estar sin fuerza, pero hay que llevar la luz de Cristo Jesús y mostrar el rostro de Cristo a los demás, amén, así que hoy Cristo Jesús nos habla de dos elementos muy importantes, muy fundamentales, sal y luz, tenemos que ser sal para darle sabor a nuestras vidas y a la vida de los demás, aquellos que andan desanimados, aquellos que andan derrotados por este mundo, nosotros tenemos que llevar esa pizca de sal y decirle a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, vamos, levántate en el nombre de Cristo Jesús y tenemos que ser la luz, la luz para brillar en este mundo, para brillar en la oscuridad, para brillar en las tinieblas y poner nuestra lámpara, nuestra luz en la parte más alta para iluminar a los demás, así como en el mar, yo no sé si tú has visto, pero en el mar hay un faro, ese faro ilumina en las tinieblas del mar, ese faro, esa luz ilumina a los barcos y también a los aviones y cuando ven esa luz en el barco es señal de que ya están llegando a su destino, así que nosotros tenemos que ser ese faro, esa luz en medio de las tinieblas, en medio de este mar de la vida, donde sólo hay oscuridad y tinieblas y donde nosotros cristianos, católicos, renovados en el Espíritu Santo, tenemos que brillar y ser la luz de este mundo Amén, así que pasen un hermoso día, bendiciones a todos, que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes y no se les olvide mis amigos, mis hermanos, jóvenes, hagan el bien y no miren a quien, su hermano y amigo en Cristo Jesús, Mario Linares, Amén y quedamos bendecidos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén